El que apoya aca y ahi Chacho ponle la mano arriba ahi El que apoya el primero de la mano No pero no llega de mi mano ahi A ver vamos a probar A ver vamos a probar Bueno una vez que tengo para la mesa Listo, listo ¿Están preparados? ¿Están listos? No necesitaba algo con el codo ¿Quieren ponerse la mano abajo del codo? ¿No? ¿Preparados? ¿Están? ¿Listos? BOX MAS Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaaaaa Aoooo Caliente, caliente Caliente Sampa Para la pala Para las cinta No, para mi foie